Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Bienvenidos todos a Deportes de PME. Estoy medio descuadrado porque hubo un percance. Como lo anuncié, hoy día quería, acá consultando con la operadora que es mi brazo derecho y mi mente izquierda a veces, que de nuevo ofrece el panorama en Lima y en Perú en general sobre carreras nuevas. Ya la vez anterior le he entrevistado a Francisco Basila, quien le mandó un saludo enorme. Y bueno, se dio la oportunidad de que en esta ocasión tengo a Otto Morales, que ahorita se va a presentar, va a saludar al público, con respecto a las carreras que ofrece hoy en día en Lima. Están invitadas las niñas del Reto Guaira, esperemos que lleguen, que nos alcancen para que lleguen. También seguramente unos inconvenientes de este tráfico que todos padecemos. Y bueno, me ven vestido de Perú porque pese a que mis chistes son malos, mis ironías de la vida son pésimas, y hay gente que le caigo antipático. Y pese a eso, hoy día poste... Es que es raro. Disculpame, yo sé que nos vamos a centrar en las carreras, pero quiero decir algo bastante raro. Cuando... No me burlo, en verdad, de lo que sucede, porque en verdad yo he estado como ustedes, hinchando ese día sábado el partido Perú-Dinamarca, como todos los seres humanos, como todos los peruanos pensantes y sensibles de esta nación. Pero hago una ironía y la gente... Le agradezco los likes y se burlan quizá también conmigo, conmigo mismo, se burlan nuestras desgracias, porque al final todo es una desgracia cuando uno pierde, ¿no? Pero, este... Hoy día coloco una foto con la bandera de Perú en la playa que me la encontré un graffiti. Nadie le hizo caso. O sea, no sé si la idea pasa porque la gente se pone hipersensible, la gente se pone, este... No sé. En verdad no quiero darle títulos. Lo único que quiero decir es que este jueves tengo fe de que le vamos a ganar a Francia. Y que no solamente le vamos a ganar a Francia, vamos a ganarle a todo esto adverso que tiene el país, como la corrupción, la delincuencia y todo esto fatal que tenemos hoy en día. Así que, este fue el mensaje a la nación del Padre Pablo. Muy bien. Les presento Otto Morales, organizador de la carrera, este... Guaral Reis, que viene en su segunda edición en RUPAC, Ruta a la cual tengo el gusto de haber compartido con él en alguna ocasión el año pasado, si no mal recuerdo. Así que, tus palabras, por favor, mi estimado, a la face audiencia. ¿Te puedes acercarnos con el micrófono? A ver. Muy bien. No, Peter, agradecido por la audiencia, por la oportunidad que estás dando de llevar a tu público el... Comunicarles, ¿no? De que el 22 de julio se va a realizar la segunda... El segundo desafío que se va a realizar en la ciudad de RUPAC, ¿no? Quien no ha ido a RUPAC, sea para trekking, para celebrar el año nuevo, cualquier evento, hemos ido a trekkear, a caminar, a tomar fotos. Ahora, nosotros que nos gusta correr, quien no ha querido hacer esa ruta, pero ya como un desafío, ¿no? Hacer en un menor tiempo, superarse, superar la altura, ver los bonitos paisajes. Así que, el 22 de julio, Guaral, le está la oportunidad de poder hacerlo haciendo el trail running, ¿no? El deporte que nos apasiona. Me parece perfecto. Este... Yo prometí sortear entradas de running, y lo voy a hacer no en esta ocasión, no en este programa, porque ha llegado a mis manos cinco entradas dobles para ir a ver el turismo y competición, que es un evento de alta adrenalina, de automovilismo, este día domingo 24 de junio. Tengo cinco entradas dobles, y a las cinco preguntas, personas, whatever, que hagan preguntas ingeniosas a Otto, ¿ya? Yo, van a ser acreedor de esas entradas dobles. O sea, cinco afortunados, afortunado, mixto, este, no sé, Sancochao, no sé. Ya, cinco personas, se ganan cinco entradas dobles al turismo y competición del día domingo en La Chutana. Yo tengo, les digo, hace como dos años, yo era fanático de asistir a La Chutana, y no es solamente un evento que... en el cual tú vas a ver carritos dando vuelta, como podrías creer. No, es mucho más completo. Hay lugares donde comer, donde divertirse a tus hijos. Hay un momento donde hay un stand-by y tú bajas a los hangares y te tomas fotos con los pilotos. Es más, consejo de alguien que ya pasó por eso, lleva una mochila al evento porque te vas a traer souvenirs por doquier. Así que ya saben, cinco preguntas son ganadoras de una entrada doble para ir al circuito y competición de este día domingo 24 de junio en La Chutana. Dicho sea esto, quiero preguntar a Otto cómo fue la... O sea, esta es la segunda edición, ¿correcto? La segunda edición. ¿Qué tal la experiencia de la primera y qué errores, o qué errores no quiero llamarlo, qué conclusión sacas después de esta primera fase a esta segunda? A ver, un poco haciendo historia, el primer desafío de Guaral Reyes nace el 14 de octubre del año pasado. Se realizó en la ciudad de Wando. Pero ya cuando empezamos este trabajo, justamente contigo fue... La idea siempre ha sido promover, ¿no? Cada uno dar a conocer su localidad. En este caso, Guaral es una ciudad muy bonita, que tiene lomas, pero también tiene unas sierras. Entonces, justo me acuerdo que hice la convocatoria porque ya quería conocer un poco más la ruta y conocerla. Y me acuerdo que convocé a ti, fui Jorge, Michel, fui de tuve... Michel, oye, disculpa, una cortita. No he tenido tiempo, ojalá que Michel lo pueda ver o algún amigo de Michel que nos ve. Michel, de donde estés, Michel es un amigo italiano que tenemos en común, que es un tipazo, un crack, porque en verdad yo, la carrera en que he visto, la carrera ha terminado, no sé. Michel, de donde estés, de verdad, un cariño inmenso. Espero verte pronto, sé que se va a quedar en Italia, aparentemente. Y nada, mi hermano, de verdad que ha sido un gusto compartir ruta contigo y tengo el mejor de los recuerdos. Si vienes de nuevo a Lima, no te olvides de traer harta pasa, harta fruta. Mi chiste es malo. Continúa. Bueno, entonces, en el primer desafío que se realizó en Wando, sí, digamos, hubo muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, fueron un punto más de hidratación, más personal en ruta, la señalización. A veces uno hace la ruta pensando que uno también ya está con ese training de tener un ojo rápido, y ver las huellas, o sea, varias cosas que uno se puede guiar, ¿no? Así que tuve muchas personas que se perdieron, sugirieron más este punto de hidratación. Fueron cosas a mejorar. En la segunda edición, ahora que ha sido en Wando, se ha corregido todo eso, y la verdad que la satisfacción fue mucho mayor, casi el 100% agradecieron, porque la señalización fue impecable, el apoyo en ruta, los puntos de hidratación, paisajes muy bonitos, y más bien lo que, si digamos, me llamaron la atención fue, por qué no hubo tanta gente, por qué no hubo tanta discusión para una carrera tan bonita y tan cerca de Lima, ¿no? Ya, y para eso estás acá, y ese es el punto. A ver, ¿cuál es mi perspectiva con el tema? No hago normalmente programas temáticos, pero sí se me ocurrió hacer esta oportunidad, porque, dicho de paso, el tercer reto de las niñas de Guaira, que me parece alucinante que Mango Marca, San Juan de Ligancho tenga un espacio de colocarse dentro de la agenda. No tengo nada, insisto, no tengo nada contra las carreras típicas, me parece sensacional, pero que se vayan sumando propuestas es genial. Ahora bien, una dificultad que yo veo, como creo que también a veces le pasa al desafío a Guaruchiri, saludos a Richi, que le va muy bien con el desafío a Guaruchiri, que tú has participado, es un poco la distancia, cuando hablamos de carreras, digamos, alrededor de Lima o dentro de Lima provincia. ¿Cómo se va resolviendo eso? ¿Cuáles son estas cositas que se facilitan o que ya hay algún auspiciador, o se puede presentar un auspiciador como para que eso sea una fluidez, ¿no? Hay una fluidez al respecto. Claro, siempre hay que buscar la parte del corredor de Lima, demanda un tiempo, demanda un costo, ¿no? El Wando, por ejemplo, está cerca, solamente el pasaje cuesta 6 soles, 7 soles, o sea, es asequible, ¿no? Para el caso de Rupac, sí, ya demanda una logística de dos horas más, de Guaral a Rupac. Lo que se está haciendo es buscar patrocinadores para que con el costo de la inscripción esté cubierto también el pasaje. Pero es un trabajo que ya se está haciendo como un plus, ¿no? Espero lograrlo porque la idea es que todos participen, que conozcan el circuito y ya después de conocer la ruta, pues cada uno ya puede visitar por sus entrenamientos para otros objetivos. Sácame una duda. ¿Aún existen estos colectivos que parten de Izaguirre con Panamericana Norte o ya no? Los colectivos siguen, pero exactamente el lugar no sé, pero sí ya están los colectivos, pasando el terminal de... De Fiori, claro, ya. Yo recuerdo haber ido alguna vez a visitar a los amigos de Chincha, de Chincha que estoy hablando de piedras, de... De el extremo, ¿eh? Sí, 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 el... estar sobrio, me ponen así. Este... ¿Cómo se llama? Guaral, este... Wando, Rupac. Ah, sí, ya no me acuerdo. ¡Chancay! 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 A los amigos de Chancay, a los amigos de Chancay, sorry. Este... Cuando no tengo mi dosis, me pongo medio nervioso. Este... A los amigos de Chancay y tomaba ese colectivo. O sea, no es difícil, o sea, no es para nada difícil acceder a Lima Norte, ya. O sea, al... Norte Chico, se puede decir. Norte Chico. Lo que pasa es que hoy en día ya no puedo decir ni cono ni Norte Chico porque la gente... Se... Se... Le sale de Arisipela, ya. Pero el Norte Chico, ¿ya? Norte Chico. Norte Chico, ya. Entonces, no es tan difícil. Es más, creo que es un poco más asequible que ir al centro. Si no me equivoco. Por las horas. Por las horas y eso que el otro. Muy bien, ya. Pero tú ya estás trabajando con el contexto de poder incluir una inscripción junto con el... Se está trabajando, no. Bueno, la verdad... No lo vas a prometer ahora. No lo puedo prometer. Lógico. Pero te estás fajando en lograr eso. Sí, porque... O sea, lo que se busca acá es que todos participen y hagamos una comunidad y fomentemos el crecimiento, ¿no? O sea, digamos, todo lo que se pueda meter para los corredores se va a hacer, ¿no? Es más el objetivo eso, ¿no? O sea, ya. Y cuando alguien te decía, este... Haciendo tu vida a unos chicos, cuando le decían, oye, qué linda carrera, que eso, que lo otro, pero ¿por qué no tanta gente? ¿Cómo has visto tú esos obstáculos? O sea, ¿cuál es la instancia? ¿Hay una fecha muy competitiva? ¿Cómo has visto esto? ¿Por qué esta primera edición, aparentemente, ha sido muy buena, pero la acogida no ha sido la que se esperaba? Porque, valga en verdad, no siempre se cubre las... Las excepciones en su totalidad. Yo creo que son tres factores. Uno, la maratón de Adidas. Claro. Muchos tienen un plan y son muy estrictos en seguir ese plan. Por supuesto. Entonces, digamos, correr diez kilómetros, digamos, no lo está por el riesgo de lesionarse o no cumplir el fondo. Dos, es que también cuando uno hace una carrera local, y resalto la palabra local, es que haya un grupo fuerte localmente, ¿no? Así como tenemos aquí un grupo en Lima, allá en Guaral, digamos, con Guaral Reyes, se está empujando a que se formen los Guaral Runners. Ya se han formado Guaral Runners, pero, digamos, todavía están yendo a paso, ¿no? Ya. Entonces, todavía falta. La idea es que si uno saca una carrera, pues, mínimo haya veinte, treinta de corredores locales, ¿no? Entonces, eso todavía está faltando. Y lo otro también es que yo, digamos, me falta darle más tiempo. Yo no vivo de esto, ¿no? Yo tengo un trabajo, obviamente soy ingeniero de sistemas y con mis proyectos, y esas horas que quedan, en la noche, el fin de semana, hay Guaral Reyes, hacer un reconocimiento, pero hay que ser francos, si yo trabajara medio tiempo o viviera esto, obviamente hay que salir de ahí, hacer reuniones, programas de visita, habría más tiempo para difundir la carrera, ¿no? Gracias que digas esto, porque hay todo un cuestionamiento en el asunto de carreras caras, carreras baratas, pero mira, Otto, que es, no sé si está bien lo que diga, tú me corriges y puedes decirlo públicamente, Otto está haciendo un emprendimiento con un espíritu de, de algo que te apasiona, ¿me entiendes? O sea, el vínculo hacia hacer una carrera es más que todo pasión. De hecho, todo el mundo quiere ganar, ¿quién no le quiere ganar? Pero de hecho, tú vives de otra cosa y le pones ese restante que podría ser enfocado a, no sé, a ser un diplomado, a rascarte en tu casa, lo que sea, pero no, o sea, quieres que, tú eres de Guaral, ¿correcto? Ya, este, y quieres sacar este evento de lo mejor, ¿me entiendes? O sea, poniendo ese, ese tiempo, ese, 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 ese poco espacio que a veces nos queda a, a un sueño, porque al final es un sueño, que se está logrando. Entonces, qué bien que lo digas porque mucha gente cree que las carreras se hacen de, que creen que, que aparece mi bella genio y le hace la, no. O sea, yo, yo ahora dudo que en el Perú hay alguna carrera que, que, que se gane mucho. Yo, yo creo que se va a ganar cuando haya carreras como en Chile que, eh, horas antes de, de sacar la, la venta, ya la gente hay un colón de una hora solamente para comprar un ticket, ¿no? O sea, yo creo que todavía nos falta mucho para llegar a eso, a ese tipo de eventos, ¿no? Acá creo que todo hacemos más por empujar proyectos, ¿no? Cuando me hablabas en el segundo factor de por qué la gente no hay esa fluidez, eh, hay, me contabas, y hay un grupo que se llama World Runners. World Runners. ¿Y cuántos componen por ahora el grupo? World Runners debe haber algo de 15 personas, pero, digamos, no están practicando con, con regularidad. Ya, no es que, no es que hagan fondos semanales, no. Hacen poco, hacen poco. O sea, son eventuales, hay que, están ahí tratando de empujar, pero tú sabes que a veces es tema de trabajo, las lesiones, entonces es un poco de dificultad, pero hay, hay un grupito ahí, ¿no? Que está tratando de salir. Para, tú, tú vives en Lima, tú eres de World Runners, tú vives en Lima, ricas en Lima, trabajas en Lima y todo lo demás, o sea, eh, de hecho debe haber alguien como tú allá empujando el coche. ¿Hay alguien como tú empezando el coche o tú tienes que irte los fines de semana ya y poder, este, mover un poco eso? Ah, hay dos fundadores de, de Waral. Ya. Ya. Eh, Julio, Odar, pero lamentablemente los chicos se lesionaron. ¿Sabes qué? Ahí se siente este tema de la, de la fiebre por correr. Sí, te emocionas. Sí, entonces, eh, hay los demás chicos están tratando ahí de salir, por ejemplo, Jorge Menacho, que es uno de los líderes. Incluso lo, lo invité, pero ahí, digamos, ya no hubo tiempo de coordinar exactamente el parte de Waral, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, eh, eh, permíteme agradecer a mis auspiciadores y en el siguiente bloque leemos unas preguntas que creo que por ahí hay algunas, ¿sí, no? Sí. Hay varias, ¿ya? Y este, y de hecho, este, sería bueno que en el siguiente bloque, muy, muy aparte, que te vas a ganar igual la doble inscripción para la chutana, créeme, es un evento, tanto, si no, si, si, si nunca en tu vida has jugado, este, ¿te acuerdas este, Top Year? Top Year, qué viejos que somos. Ya, si, 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 si alguna vez has jugado, este, Mario Bros Kart, olvídate, te va a fascinar. Bueno, quiero agradecer, este, como siempre, a Esportiva, eh, muy amables, como siempre, eh, quiero decir, eh, no hay mejor modo de que tengas larga vida en este, en esta afición, en esta pasión por correr, que no lo sea previniendo tus lesiones, y esto siempre agrégale una descarga muscular, y mucho más con unos profesionales. Así que, bienvenido siempre a Esportiva, donde los especialistas de alta calidad están para servirle. Gracias, Esportiva. Espartanos, disculpen, esta semana me ausenté, pero, este, tenía que hacer, es así, atiborrado de que hacer, pero, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a Gerardo, el coach Gerardo, este, Palomino, que ha alcanzado el Top Ten ahí en este, en el último ICAN Challenge, él es un incapazo, de verdad, él es mi coach técnicamente, me lo conocí en, en el, ah, estoy desmemorizado, creo que ese es el problema, la selección, eh, lo conocí en el North Face, y la verdad que, un lujo que hayas alcanzado el Top Ten, y yo siempre te tuve fe, bien por ti, y bien por Espartanos, que son unos cracks, cuando quieras, este, entrenamiento funcional, militarizado, ellos son las personas indicadas. Agradecer a, a la Academia Nelson González del Coach, Nelson González, por favor, recupérate, creo que ya mañana vas a estar mucho mejor, este, vino de México, ahí, hubo, hay una, creo que todo el mundo está pendiente de una gripe, si tú quieres entrenar con el capo y capos, en natación, él es el, 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 no el indicado, él es el especialista, y además, no solamente porque quieras aspirar a tener la medita de esta de Iron Man, o no, o sea, no, o sea, los corredores tenemos que también, este, corredores, cualquiera sea, antiestrés, este, estás, este, todo, la natación suena a todo, créeme, hasta las ganas de no nadar, la solución a la natación. Bueno, este, regresamos, vamos a leer un poco sus preguntas, y sería interesante que, de que acá el organizador despeje bastante, mucho más, todas esas cositas que quedan ahí revoloteando en tu cabecita con respecto a esta carrera, este, muy buena que es World Race. Bueno, no se desconecten. ¡Qué emoción! Andes Race te invita a unirte a la campaña Prueba el Trail, y entras a un sorteo por dos inscripciones dobles, una en la distancia de 13K para un amigo, y otra para ti, a cualquier distancia. Los pasos que debes de seguir para participar son los siguientes, debes de hacer un video mencionando a un amigo pistero, y dile, ¿qué de bueno tiene el trail? Debes etiquetar al amigo pistero, etiquetar al Andes Race, y colocar un hashtag, Prueba el Trail con Andes Race, y nos vamos a Cusco. ¡Woo! ¡Lo máximo! He aquí, con mi humilde programa, este, Deportes de PM, y con mi invitado Otto Morels, organizador de la carrera World Race. No se olviden que cinco de las preguntas, interesantes, este, coquetonas, si quieren, le pueden echar a maicito acá a mi invitado, este, van a ganarse una entrada doble a la chutana este domingo, a correr, este, mucho auto, mucha adrenalina, y mucha fiesta. Bueno, tengo, una de las preguntas que me parece genial, es de Hernán Manuel Palomino Vega. Dice, ¿cómo es el puntaje en el World Race? Ya que creo que es un campeonato de tres fechas. Por favor, explícalo Otto. Las tres carreras que se han, bueno, ya se dio a la de Wando, viene la de Rupa, y luego la de Shikras, están registradas en ITRA. Los corredores, obviamente, van a tener un puntaje de esta organización. Al final del campeonato, la última que va a ser Shikras es el 14 de octubre. Tendremos los tres puntajes, y a los que han participado, bueno, sacaremos el mayor puntaje y se premiará, ¿no? Se premiará el que tiene, valga la reunancia, el mayor puntaje. Si se han inscrito en equipos, también se premiará el mejor equipo. Y en eso consiste. Es, es el puntaje de ITRA. Yo, digamos, voy a utilizar el dato que me da ITRA. Ya, así que hay puntos ITRA a todos los que viven, este, soñando, durmiendo, comiendo, yéndose al baño por los puntos ITRA. Hay puntos ITRA. No, 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 es joda. Es joda, o sea, la gente, es joda, o sea, de hecho, o sea, bienvenidos sean los que buscan un punto ITRA. Tienen toda la razón de ser y todo lo demás, ¿no? Me parece perfecto. Este, acá hay una buena pregunta también, mira, me parece muy bonita. Carlos Enrique Pérez Altamirano. Debe ser tu primo, porque lo que pregunta... ¿Qué te motiva organizar estas carreras de trail? ¿Y cómo motivarías a los que recién nos iniciamos en el trail? Bien, este, bien, me parece muy buena pregunta, y creo que eres su primo. No, 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 estoy jodiendo. Dale, dale. ¿Qué es lo que motiva? ¿Y qué motivarías a la... o sea, de hecho? Como lo había dicho, es promocionar a Guaral, promocionar a Guaral, hacer un evento que la gente conozca, y una de las cosas, digamos, personal que queda, pues, si bien uno no gana en esto, pero lo que gana son los contactos, ¿no? La verdad que se conocen muy buenas personas, compañeros de Ruta. Por ejemplo, a Peter también lo conocí más a partir del reconocimiento de Rupa. Pero no digas lo que vino después, ¿no? No, bueno, después ya queda ahí. Mi club de fans, que es mi mamá y mi hermana, se mueren, si le cuentas. Y bueno, la segunda era, ¿cómo motivarías? Sí. Bueno, la verdad que yo creo que todos empezamos con el trekking, y luego vamos con el trail, y lo que motiva bastante es el compañerismo, ¿no? Si algo, creo, diferencia de cuando corremos en pista, todos podemos correr solos con audífonos, pero en montaña, en montaña tenemos que la camaradería, el compañerismo, eso creo que es a lo que al final, y sobre todo el trail, pues, te da el físico para luego decir a cuál, qué reto decirle, sí, vamos a la laguna 69, vamos, vamos a tal lugar, vamos, ¿no? Porque estás listo para eso. Sobre todo a las 69. A las 69, ¿verdad? Si él viene pronto. Una consulta, disculpa que te interrumpa, dice que se nos escucha, ¿se nos escucha? David, con todo cariño, de repente eleva un poco el volumen, pero si alguno desperfecto sucede, somos responsables, y gracias por avisarnos, de verdad que... ¿Qué David es? ¿Ah? David. Génike. Ah, no, 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 así que era el David. Ya. Ah, Teresa CR, a quien le tengo mucho precio, dice, Otto, ¿por qué no haces un pequeño video sobre la carrera de Rupac? Así se anima más gente. Muy buena una sugerencia, lo voy a hacer, probable que vaya el domingo a Rupac, y ahí tal vez firmar y hacer una invitación. Perfecto. Este, vamos a aprovechar este paréntesis, vamos a hacer un paréntesis un rato, para darle la bienvenida a las señoritas de Guaira, por favor, adelante, adelante, esa es su casa, esa es su casa. Hola, 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 por favor, tomen asiento, les presento a Otto, no muerde. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Peter. Hola. ¿Cómo estás? Oye, salúdate, Edu, están educados. No, no, si les... Tomen asiento, por favor. Gracias. Bueno, bueno. Así es este programa, así es de espontáneo, así que no hay ningún inconveniente, ellos han tenido un precáncio con el tráfico, todos sabemos cómo anda el tráfico, así que este, no hay ningún inconveniente. Hemos estado hablando sobre la carrera de Rupac y este, y ahí hay mucha gente también preguntando sobre, sobre la carrera de Guaira, así que vamos a hacer como que a la yugular. Este, punto número uno, ¿pueden probar los micrófonos? Yo creo que no lo han probado, a ver. Hola. Hola. ¿Los pueden? Sí, ya está. Ahí creo. Ya estamos. A ver. Digan algo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Tú? Bueno, yo invitar a todos al 24. Ah, la nieta. No espero nada, no espero nada. No espero nada. No, vale, vale. Bueno, ya prácticamente este domingo 24 están todos invitados a nuestro segundo aniversario, nuestro tercer reto de Guaira. Muy bien, este, ¿desde cuándo se hace el reto de Guaira? Eh, ya, este es la tercera edición. Sí, ¿desde cuándo, cuándo empezó este año, el año pasado? Eh, comenzó el año pasado, el año pasado primera edición, eh, y segunda edición, y lo hicimos en diciembre. Ok. Y, y bueno, ahora, ¿no? Es nuestro segundo aniversario. ¿Eso quiere decir que este año hay dos y, aparte del tercer reto de Guaira, viene uno más? No. Eh. Va a quedar como un reto cada año. Así es, va a quedar como un reto cada año. Ya. ¿Dónde se realiza, a qué hora, y si aún hay inscripciones, por favor, si las cámaras están, son ustedes? Claro que sí. Eh, bien, nosotros, eh, bueno, eh, buenas noches a todos. Sí, bueno, la verdad que sí. Mil disculpas, por favor. Estamos aquí. Karina. Y Rocío. Que tengo el gusto de haber compartido con ellos una ruta, eh, Matucana. Matucana. Así es. Matucana. Sí, sí, claro. Así es. Excelente, excelente, Peter. Uf, te estábamos siguiendo, ¿no? Full trail. Ya no seas pater. No, no, no. Toda la vida, toda la vida. En verdad, dinos en cuándo, dónde, cómo, hasta las inscripciones, por favor, porque los de ustedes están más calientitos. Así es. Nosotros este veinticuatro, eh, estamos, eh, realizando nuestra carrera en San Juan de Lurigancho. San Juan de Lurigancho, eh, límite con, eh, San Antonio de Guarochirí. Es ahí donde comienza, eh, nuestro evento. Esta carrera que estamos organizándolo por nuestro segundo aniversario. Así es que, eh, todos están invitados. Eh, nosotros, eh, estamos presentando dos rutas. Eh, el año pasado fue diez y quince y este año estamos incrementando. Tenemos ahora, eh, quince y veinticinco kilómetros. Así es que, eh, dentro de esta, de esta, de esta ruta, pues, eh, encontramos bastante desnivel. Lo que nos gusta, a todos los traileros nos gusta esto. Eh, mayor, eh, mayor dificultad. Así es. Así es que, eh, en nuestra ruta de quince tenemos un desnivel de mil doscientos. Y en, en la ruta de veinticinco estamos elevando hasta mil ochocientos. Ah, bravazo, qué bueno. Así que no tenemos nada de que envidiar a, a otras carreras. No, no, definitivamente San Juan de Lurigancho. Aquí estamos. Han, han venido en el metropolitano, ¿no? Están bien, bien. Han venido puesta. No, definitivamente. Claro, eh, recibe, a ver, cuéntame, inscripciones, cuánto cuesta, dónde pueden, este, comprar, por favor. Eh, bueno, actualmente tenemos ya las inscripciones, bueno, se han ampliado, ¿no? A pedido de, de nuestros amigos que, que nos dicen que quieren que ampliemos las inscripciones, tenemos dos kits, pues, este, el, en la carrera de quince K, cincuenta soles, ¿no? Y la carrera de veinticinco está setenta soles. Así es, setenta soles. Setenta soles. Ya, entonces, no hay pierde. ¿Hasta cuándo hay el tiempo para inscribirse? Estamos hasta el viernes. ¿Viernes? Sí, estamos, eh. ¿Dónde? Ah, las inscripciones son directamente, ah, ahí en la página. Ya, en la página. Tenemos todos los detalles. Y, bueno, la cuenta... ¿Cuál es la página, por favor? Eh, la página de Guaira. De Guaira. Ah, de Guaira, de Guaira, de Guaira, de Guaira. Ah, de Guaira, de Guaira. Sí, tercer reto, Trail Guaira, entras, y ahí está el evento, y está todos los detalles. Tiene que hacer el depósito, enviar la foto, y los, todos los datos del... ¿Se recoge el kit cuándo? El recojo del kit es el sábado, en el gimnasio Megaforce de la Hacienda. No, estamos desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche, entregando los kits. ¿A qué hora se parte en las dos rutas? La ruta de 15K está partiendo... No, la ruta de 25K está partiendo a las ocho, y la de 15K, 7 y 30. 7 y 30. Así es. Para ello, nosotros vamos a trasladar a los competidores desde Puente Nuevo. Ahí va a estar una... ¿Un bus? Un omnibus, claro, esperando de 5 y 45 hasta las 6 y cuarto como máximo, estamos partiendo de ahí hasta el punto. O sea, todos... Parten de Puente Nuevo. Ah, sí. Si cabe la posibilidad de que alguien se demorara a Qwera, pero no sé, por alguna u otra ocasión, ¿puede ir directamente al punto de partir? Por supuesto, la ubicación está ya también en el... En el Waze. Así es. Ya está... Está publicado, pero también vamos a volver a publicar todos los detalles que son necesarios, como lo de la entrega de kits y el desplazamiento para la ruta, para el evento. Todo lo vamos a publicar ya. Resaltando, ¿no? Reforzando. Ya, perfecto. En el siguiente bloque vamos a comenzar a responder las inquietudes porque dentro de ellos habían preguntas por ustedes, pero obviamente, como no están, yo no las podía absolver. Así que en el siguiente vamos a hacer un mix resolviendo preguntas. Dejame agradecer a mis auspiciadores y regresamos con ustedes para el tercer bloque para resolver todas estas preguntas que están ahorita invadiéndonos. Como siempre, gracias a Esportiva, lo encuentran en la avenida 2 de Mayo con Borgoño, en la Torre B, ahí nomás, nomás en la esquina, en el sexto piso, no hay mejor fórmula para que te puedas estar en óptimas condiciones para tus futuras carreras. Gracias a la licenciada Marilyn que siempre tiene el gusto de... yo tengo el gusto de que me atienda y que resuelve todos estos mamarrachos de cuerpo. A los espartanos, como siempre, lo encuentran en Enrique Palacios 360, Miraflores, y también lo encuentran en Chacarilla, Magdalena, Monterrico, están en el norte de Lima, están en Argentina, creo que en Estados Unidos también, es un locón. Y ellos son capazos, si tú quieres estar en tu óptimo acondicionamiento físico con unos tromes, ellos son los indicados, no hay más, ellos son los top. Y bueno, ¿qué le puedo decir yo de la Academia Nelson González si no es otra cosa que estás en las mejores manos? Si quieres ser pato al agua, bueno, más agua que pato, tienes que entrar ahí a Alfonso Ugarte en el colegio desde muy temprano, hay horarios de lunes, miércoles y viernes a las seis de la mañana y los martes y jueves cinco y media. Ahí te va a atender el crack de crack que es Nelson González y recupérate, mi hermano. Bueno, regresamos, vamos a contestar sus preguntas. No se olviden que las cinco preguntas más curiosas, entretenidas, a mi juicio, soberanía, van a ser ganadoras de una entrada doble para la chutana este domingo en la carrera de turismo y una competición que es sensacional. Así que no se desconecten. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes, Copa Airlines, conectados, todo es posible. Estamos en el último bloque, no por eso el menos interesante, y ya con las niñas de Guayra acá presentes que se han venido volando y están así bien punche para contar todas sus preguntas y por supuesto con el gran Otto Morales de la carrera Guaral Race y que me da gusto, yo les decía mientras no estaban ausentes, de que la temática de este programa es de que haya más opciones de carreras y qué bueno que en Lima Este, en Lima Norte, hayan esta oportunidad de crecer más el running. Hay una niña que debe ser su socia porque dice, Samantha RG, cuando haces un equipo y te apasiona algo como el trail, le pones todo tu punche, en San Juan de Llorigancho, el Team Weirar Runners, me da mucho gusto ir a sus eventos, ¿es socia? Es nuestra hija. Ah, ya, saludos, le pone Ardo Punche. Saludos para mi amigo Otto, de sus amigos los adventistas, ¿cierto? Tú profesas la doctrina adventista. Saludos a todos los grandes adventistas. ¿Y se están sumando? Todavía no, tienen que sumarse. A ver, a ver, espérate, vamos a ver. Cada uno va a mandar un mensaje a la nación, tú a la comunidad adventista y ustedes a la comunidad de San Juan de Llorigancho, porque no sé, perdón, ustedes me corrigen, no sé si hay más gente de San Juan de Llorigancho sumado a su evento o hay más gente de otros distritos, ¿no? Ya, mira, ahí vamos. Primer mensaje a la nación, por favor, a la comunidad adventista. Amigo adventista, tú tienes que venir a participar a Guaral Reis, tú que practicas los ocho hábitos saludables. Guaral Reis te espera, pon ahí a prueba tu rendimiento físico, tus buenos hábitos de salud, así que bienvenido vas a estar, por ahí podemos hacer un descuento si se escriben en el mensaje. Bien. A la gente de San Juan de Llorigancho, mensaje a la nación. Ya, vamos. Ahí está. Bien, queridos amigos de San Juan de Llorigancho y de todo el Perú, nosotros, Guaira Team Runners, hemos preparado para ti una excelente carrera donde vas a disfrutar de la naturaleza y de aquello que te gusta. Como guerrero que eres, aquello que te gusta es el peligro, las aventuras, el hacerte mucho más fuerte, mucho más fuerte disfrutando de esos obstáculos que podemos disfrutar en estas carreras de trail running. Todo esto con el fin, con el ánimo de elevar tu fuerza y, pues, ser exitoso. Exitoso en todo, porque esto de las carreras no solamente es para el deporte, es también para todo tu nivel competitivo en la vida. Así es que, Rocío... Bueno, igual, yo nuevamente invitarlos... Te voy a decir, yo voy a dar... Karina, le dije mensaje a la nación y se mandó con... Karina se inspira. No, 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 y un poco más y cita con él o no sé. Estoy jodiendo, Karina. Por si acaso, Karina la conozco, tengo la confianza para decirle eso. Por supuesto que sí, claro que sí. Y sabe el mucho cariño que tengo. Rocío, por favor, refuer... Bueno, yo básicamente, hacerles el recordatorio que este 24 de junio tenemos nuestro tercer reto Trey Guaira. Aquí en San Juan del Urigancho estamos ubicados... Básicamente, la gente, creo que todo el mundo se ubica por Campoy la Vizcachera, ¿no? ¿Oy qué? Campoy la Vizcachera. Oye, habla bien, oye. Hay niños viendo. Hay niños viendo. Así se llama el lugar. Ah, ya, ya. Muchas Vizcachos han habido por ahí. No, entonces, este... Bueno, invitarlos a nuestro evento. Estamos en nuestro segundo aniversario y los esperamos a todos los equipos Runners, Pentarran, nuestros hermanos de Tomás Valle, Guaralbán, nuestros hermanos de Ufi, nuestros hermanos de Farlet, a todos, a todos los esperamos con los brazos abiertos. Si vas a citar a todos ya, dame una hora más de programa allá porque hay tanto grupo. Y, bueno, también agradecer este año inmensamente de corazón porque este año se han sumido bastantes auspiciadores a apoyarnos. Qué bueno, qué bueno. Y tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores que está, por ejemplo, el gimnasio Gold Gym, el gimnasio Megafor, Clínica Lima Tambo, estamos con la Clínica Dental Lima Norte y, bueno, el Centro de Alto Rendimiento. Donde nos van a brindar también la posibilidad de entrar a las cámaras hiperbáricas y nosotros sabemos que es para nuestra salud y para incrementar lo que es energía. Así es que inscríbanse y van a obtener su 50% en la cámara hiperbárica. Ah, grabazo. Bueno, acá mi estimada, que ya la perdí, si ya la perdí. ¿Están comentando tanto? Sí, ya han comentado tanto. Ah, Lucía. Lucía. Lucía Mejía Campo, campeón de campeonas. Uy, nuestra campeona de San Juan de Urigancho es una gran representante. Sí, claro. ¿Cuántos puntos de distracción habrá en la ruta? Saludos para mi amigo Otto, dicho se paso, le debes plata creo. Tenemos exactamente cinco puntos. Cada cinco kilómetros hay hidratación y obviamente en la llegada tenemos todo lo que es lo necesario. Hidratación, frutas, frutas secas y todo el calor de nosotros. Bueno, nuestro último punto de hidratación. No digas calor de nosotros porque se me interpreta. Ahí le voy a. Los runners sabemos. Ahí le voy a. En nuestro último punto de hidratación también vamos a tener lo que es la Coca-Cola, que ya todos los corredores lo están pidiendo, ¿no? Sí, de hecho que sí. Queremos Coca-Cola, así que para engreirlos y para consentirlos tenemos la Coca-Cola presente en el punto de hidratación. Y sería bacán. Sí, sí, sí. Se nota. Sí, se nota. Sí, se nota. Se nota que los auspiciadores han ido contigo. Contigo y los auspiciadores. He ido a tocar las puertas a tu hititos. Gracias a Dios nos hemos apoyado. Oye, es cierto. Dicho se pasó. Dicho se pasó. Y bromas aparte porque, bueno, hay poco de picante en esto. Uy, carajo. Oye, este, ya, ya. Sácame la. No, ya, me preocupa. Wachi. No, broma. Qué jodido, y eso lo digo con mucho énfasis, qué jodido es buscar auspiciadores para eventos como los tuyos, como los tuyos. Sí. Me gustaría que expliques los sudores y lágrimas que uno padece para tener un evento donde todo el mundo se veía contento y pese a eso siguen rajando. Pero, en fin, por favor. Bueno, este, con Karina, ¿no? Estábamos pensando, Karina, que tenemos que tener apoyo, cómo vamos a hacer. Bueno, toquemos las puertas acá, lo de San Juan, ¿no? Hicimos, nuestra Karina hizo su carta de presentación sobre la ruta y todo y... Bueno, definitivamente, todo esto de los auspiciadores, ¿por qué tocamos las puertas? Porque nosotros queremos brindar un excelente servicio o un buen recibimiento a aquel runner que se va a esforzar. Porque para comenzar una carrera, ya sea de pista o de trail, obviamente, pues, es un gran esfuerzo. Es importantísimo. Cabe resaltar de que todas las carreras son muy valiosas e importantes. Así es que, en este caso, nosotros amamos el trail, nos encanta el trail y por ello, pues, sabemos cuánto, cuánto esfuerzo es dedicarle 15 kilómetros, 20, 25 a más, ¿no? Porque ya hay tantos ultras que tenemos también y, pues, nosotros encantados con ellos porque la fortaleza que tienen es grande. Y por ello es que nosotros, pues, hemos tocado las puertas a nuestros auspiciadores y de verdad que ha sido grandioso el recibimiento que nos han otorgado. Porque incluso hasta ahora se están sumando, tenemos ahora hasta lentes para los corredores, nos están brindando lentes, nos están brindando cinturones para los dorsales. Porta dorsales, de Hat Perú, que también, de verdad. Así es, con gafas. Me alegro, me alegro, de verdad. Sony Power, que también nos está apoyando. Sony Power, definitivamente, general, bebidas general, o sea, tenemos de verdad, estamos muy contentos porque son gente que nos está apoyando, está confiando en nosotros, en Guaira Team Runners, en esta carrera, en este evento que nosotros lo estamos haciendo, sabiendo de que hay que premiar aquel runner que se esfuerza. Ok, muy amable. Bueno, me parece genial que la gente se sume a proyectos como este. En tu caso, ¿cómo vas? ¿Todavía siguen sumando? ¿Todavía en tu caso hay un poco más de tiempo? ¿Puedes invitar a la gente que se sume? ¿Puedes robarles auspiciadores? Claro, te pasas las pantallas, te pasas las pantallas. Yo sí quiero agradecer a los auspiciadores que tengo, a Yannaret, la verdad que el regional de Guaralhuacho nos ha apoyado un montón y también ya se comprometió para... Para apoyar la carrera de Rupa, la de Chicras, a Ovo Power, ojo que con la compra de cualquier producto de Ovo Power tienen un 15% de descuento para la inscripción a cualquiera de las distancias del campeonato Guaral Race, a fisioterapia, a rolling, en la competencia. No, 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 yo siempre he dicho esto. También siempre es muy bueno el apoyo y de hecho que vamos a seguir empujando para, sobre todo, para la rama. ¿A quién quieres empujar? Así es. Queremos darle todos los beneficios, facilidades que pueda traer los auspiciadores a los rama. Mira, yo siempre digo esto, y bueno, es la primera vez que ustedes están en mi programa en este... Mira, otra vez suena ese y sale volando. No, tranquila, estoy jodiendo. Muy indiferente a quien me auspicia en mí o a quien esté sentado acá, la persona que apuesta por ustedes, sea la competencia de mi auspiciador o sea la competencia de este mismo... No tiene ningún, o sea, no tiene ninguna razón de ser, o sea, tú sabes todo lo que tú sabes, todo el esfuerzo le contaba a él, a otros que lleguen, este, sudor y lágrimas que tienen por, porque les apoyan en este... Y pese a todo eso, la gente, bueno, sí, pues se descontenta, no quiero hablar. Pero, mira, acá Juan Carlos Musiaca, buen amigo Carlos Musiaca, dice... Saludos Carlitos. Carlitos, sí, hace tiempo que no te veo. ¿Cuáles serían las recomendaciones para los que recién inician en el trail? Maestro, usted. Mira, en este mundo del running y del trail hay tantas cosas por aprender. No se trata a veces tan solo de ir a correr, ¿no? Porque podemos estar susceptibles a lesionarnos, a varias cosas, ¿no? Yo recomiendo, sobre todo, que busquen un grupo, un grupo of things, y la experiencia de ellos es muy valiosa, y sobre todo tener humildad para escuchar, ¿no? Yo, como echariense, puedo decir que me he juntado con buenos amigos, bueno, amigo Mitchell, que está en Italia, porque es tuya, y hacen tantos amigos que... Sí, sí, porque yo no soy buena influencia, mi abuelo. Peter también, ¿no? No, no, yo soy lo peor. Tú, ¿qué recomendaciones les dirías para la gente que se inician en el trail y de repente aventurarse en una distancia menor para empezar, ¿no? Sí, claro. Como dice Otto, es cierto. Hay que seguir a un grupo excelente y ceñirse a un plan, de repente, del grupo, ¿no? Porque si bien es cierto, cuando corres solo, bueno, corres, pues, porque recién te estás iniciando, ¿no? Y no conoces mucho de lo que es, en sí, todo lo que va a venir atrás. Entonces, perdón, adelante. Entonces, quiere decir que sí o sí tenemos que correr en grupo y aprender de todos, ¿no? Sí, de hecho, correr en grupo lo hace más divertido hasta que comienzan las envidias. No, 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 no. Estoy rompiendo. ¿Saben qué? Les quería agregar algo. Justo estaba mencionando, Teresa, que bien participa del chat. ¿Ustedes también les afecta esta problemática ya generalizada de los correos libres? ¿Cómo te está yendo a ti al respecto? Y después, por favor, me cuentan ustedes. ¿Ha habido, en tu caso, correos libres? Pero, claro, este, bueno, yo lo que quiero decir a toda la comunidad... No, ¿en serio ha habido correos libres sin moral? A ver, no. O sea, estos palomas viajan hasta Guaral a colarse. Sí, a ver. Ah, no, ¿en serio? Oye, apunta eso, próximamente van a Cusco, este, Claudio Castillo. Anota, anota. Anota. ¿Sí, en serio? Sí, bueno, la verdad que uno tal vez piensa con esto de que el organizador gana un montón y no le va a costar nada que yo vaya, ¿no? Pero si supieran todo el esfuerzo que demanda y de verdad que la inscripción de todos ayuda y pone un granito de arena para poder darles un mejor servicio, que al final es para ustedes, ¿no? Y por último, si es que a veces no hay los recursos, la verdad que todo se puede negociar tal vez con inscripciones en grupo, en inscripciones masivas, o hoy día apóyame en esto y te doy un descuentazo, la próxima, no sé, o sea, hay formas, ¿no? Yo tenía pocos inscritos, por ejemplo, para esta carrera, la que ya pasó, y encima varios amigos decían, oye, y no estás inscrito todavía, voy a correr libre, en mi cara. Ah, tus amigos que saben que te estás partiendo el, no te voy a decir la palabra, este, y, oye, la voy a matar, ¿no? ¿Dónde estás? Pero, pero yo creo que uno tiene paciencia, le explica todo el esfuerzo que está haciendo y mira, ¿tú te das cuenta que en esta ruta no pasa carro para llevar hidratación? ¿Por qué no me apoyas llevando las mochilas y todo eso? Entonces uno va concientizando, ¿no? Y, 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 y tengo que, y reconocer a todos los que querían correr libre, al final se inscribieron, otros se, ah, bueno, tienes razón, no voy a, no tengo para inscribirme, pero te voy a apoyar, y así sumaron varios voluntarios. Qué bueno. Y el proyecto, como dije, salió muy bonito, gracias a la concientización, pero igual la dio muchos colados, ¿no? Y uno dice, el agua a veces no se le puede negar, o sea, ya están libres y están ahí por desmayarse por todo el esfuerzo, tienes que darle, o sea, nadie va a decir que no, no al, al tema del agua, ¿no? Pero a veces tú dices, oye, si todo esto se hubieran puesto tanto nada más, hubiera dado mejores premios, como es la noche. O para la próxima, cuando los veas así, en vez de darle agua hervida. No, y a todos los que corren libre, yo sí les, a todos los que corren libre, yo de verdad les pediría, a todos los que corren libre, de verdad, una vez siquiera que tengan, no tengan para correr libre, participen como voluntarios, se van a dar cuenta de todo el esfuerzo que hay detrás de un evento. Y van a ver, y vamos a sumar, porque esto no solamente es la carrera de Tim Guaya, la carrera de Otto, sino es comentar el trail running en Perú, no, aún estamos en pañales en los cuantos. A usted sí debe ser mucho más afectivo en el sentido de que ustedes están más cerca de Lima y es más probable que se cuelen mucha más gente, ¿o me equivoco? Sí, bueno, conclusión, lo que tenemos que llegar es a una reflexión, básicamente eso, reflexión, porque es cierto de que tienes que vivirlo para que tú sepas cuánto esfuerzo demanda demanda realizar un evento. Así es que, bueno... Bueno, aparte de Cari, creo que agradecer a nuestro equipo porque... Oye, estábamos hablando de los colados. No, no, pero espérate, quiero agradecer a los chicos por la ruta, por la increíble ruta que tenemos, porque gracias a... O sea, claro, o sea, a eso viene lo que... Entonces, así es. Bueno, solamente llegar a una reflexión y como dice Otto, están invitados los amigos libres para que puedan colaborar de repente en la ruta, porque en ruta, por ejemplo, nosotros hemos preparado estos 25 y 15 kilómetros de gran esfuerzo gracias a nuestro amigo Jimmy, quien ha preparado y diseñado la ruta, y Alex, que están en todo esto en la parte técnica. Y, como dice Rocío, todo el equipo, ¿no? Guaira Team Runners es todo un equipo, todo un equipo de trabajo. Entonces, amigos libres, solamente reflexión y apoyen, ¿no? Apoyen en todas las carreras como voluntarios porque se necesita un montón. Dentro del trayecto, uf, se necesita mucho trabajo. ¿Por qué? Porque tienes que tener jueces, fotógrafos, guías, señalizadores. ¡Uf! Un trabajo enorme. Mira, mira, yo te voy a... Tú sabes que yo soy el malo de la película, ¿ya? Así que ustedes no les tienen que odiar, a mí me tienen que odiar. Amigo libre. O sea, yo voy a hacer mi mensaje en la acción. Amigo libre. Coloca una A en tu contexto y en vez de ser libre, ser liebre. O sea, podría ser el liebre. O sea, ¿quieres correr gratis? Podría ser la liebre de alguien que está corriendo y participar de una manera más justa en esta justa competitiva. Así que, ese va a ser el hashtag. Amigo libre, coloca una E, no sé dónde. Pero en libre, ¿ya? Así que, ese es mi mensaje en la acción, ya que todo el mundo ha dado mensaje en la acción y yo me perdí en mi mensaje en la acción. Niñas. Tenemos dos, 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 dos inscripciones que tú lo puedes brindar para estos... O sea, tú vienes tarde, me dices la inscripción a última hora. Ahí tienes tu, ahí tienes tu lista. Chicos, ahí tienes, ahí tienes tu lista. ¿Qué hacemos? Sí, sí, sí. No, no. Ah, bien, maldito. No, ok, perfecto. Gracias a la voluntad de Karina y de Rocío. Hay dos inscripciones para las preguntas a mi juicio, tiranía y total imparcialidad que voy a regalar para el team. Yo lo anuncio mañana y se me indico. Muchas gracias, niñas, por estar acá. A ti. Gracias a ti por la invitación, de todas maneras. Por la paciencia. No te preocupes, yo entiendo perfectamente eso, yo solamente sé que Luz Majos te jodiste. No, no, no. No, Lucho, 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 nuestro... No te preocupes. Nos ardea la oreja. Saludos, por favor, y despídete que ya el tiempo se va volando, como Guaira. Sí, Guaira Team Runners, entonces les espera. Por favor, no dejen de inscribirse, estamos esperándolos, ya nos falta mucho, así que el 24 lo vamos a disfrutar. Es una carrera muy, muy fuerte, como para nosotros, que nos encanta el trail. El trail y, bueno, el éxito. Qué bueno, me da gusto. Otto, por favor. A la comunidad. Amigos, están invitados a Guaral, a conocer un poco más del paisaje, es una ruta muy horrible, y van a divertirse un montón, y todo lo que hace la organización Guaral Race es solamente pensando para ustedes. Así es. Bueno, yo voy a cerrar con, para mí, el mejor comentario de la noche. ¿Qué pasó? Está mal, no te borres. Carlos Huaringa Vargas, a esos colados al Guaral, dales chancho al palo, venga al palo. Leído este mensaje, que no soy yo, Carlos Huaringa vive en San Borja, en la calle. No, no te preocupes. Gracias por todo, gracias por su presencia, gracias Otto, y de verdad, participen, háganlo de la manera más salomónica, piensen en todo el punto honor, esfuerzo, y todas esas ganas y energía que le ponen estos muchachos para estos eventos, que nos dan la posibilidad de abrir un poco más el abanico de oportunidades de competencia en Lima, Norte, Sur, Este, o lo que fuese. Así que, de mi parte, muchas gracias, y espero verlos el próximo lunes, este, al mismo horario, y por la misma señal, y con el mismo conductor. Nos vemos. Vale. Conectar el norte del Perú con América y el Caribe es posible. Ahora, Copa Airlines ofrece dos vuelos directos por semana desde Chiclayo a Panamá para conectarlo a través del Hub de las Américas con 73 destinos en 31 países. Reserve ya en copa.com, llamando en Lima a la línea 709-2600 o en nuestras oficinas de tickets y agencias de viajes. Copa Airlines. Conectados. Todo es posible. Copa Airlines. Copa Airlines. Copa Airlines. ¡Gracias! ¡Gracias!